Bueno, para nosotros ahorita por lo de los negocios también, nos bajan ventas, todo, Eduardo Polvadero, luego las señoras se enojan, se molestan porque es un polvadero, porque esto es de comer, no es cualquier cosa. No, pues no, aquí nada más están metiendo agua, están viendo lo de los drenajes, que ahorita ya van a, supuestamente, que ya van a tapar acá. Ya van a hacer pavimento, pero hasta ahorita veo que no hay nada. Van a hacer el cambio de pavimento. Un día trabajan, un día no. De que cierran la calle, ya la gente ya... Pero el polvo ya no pasa. Ya mejor refieren darse la vuelta y ya. ¿Han bajado sus ventas? Sí. ¿Y eso se lo han manifestado al ayuntamiento? Sí, pero no hacen caso.